La verdad que estuvo muy lindo, el campeonato de travesía, el remo de travesía se hace a lo largo del año, son un montón de fechas. La primera se hizo este domingo pasado, ayer en Paraná, y la verdad que estamos muy contentos, pudimos alcanzar el primer lugar en la categoría M30, una categoría que es inferior a la que nosotros deberíamos haber corrido, es decir, corrimos en una categoría más dura, de las más duras que tiene el campeonato, y bueno, la verdad que nos sorprendimos y pudimos hacer un muy buen papel para el club y para lo que sigue en el año. Santiago, para la gente que no conoce este tipo de campeonatos, ¿en qué consta? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, básicamente el remo acá nosotros lo tenemos lo que es la parte competitiva separada en dos áreas, lo que es el equipo de chicos que ven que están pasando por acá atrás, que es el campeonato oficial de remo, donde los chicos corren en dos kilómetros, es una prueba súper intensa, que necesitan años de preparación para poder llegar a la elite del remo, y también tenemos la otra modalidad que es remo de travesía, los botes son distintos, pero se reman distancias mucho más largas, los chicos usan entre 6 y 8 minutos para completar las distancias, y nosotros estamos hablando de que estamos remando una hora y media, como fue el tiempo que hicimos este fin de semana, o Zárate Tigre, por ejemplo, que son 5 horas y media de remo, es otro tipo de carreras, con botes que no por ser más grandes son menos competitivos, o menos sofisticados para ellos, nosotros tenemos nuestros botes para correr y otros botes para entrenar, porque son realmente, es parte de lo más valioso que tenemos, es el material, ¿no? Pero básicamente esas son las dos áreas. En este caso, ¿cuántos remeros estuvieron participando justamente en el campeonato del fin de semana? Bueno, la fecha de este fin de semana que se hizo, que lo organizó el Paraná Rowing Club, fueron 39 botes los que se inscribieron en todas las categorías, para aquellos que piensan que no, que ya es tan tarde, les cuento que hay categorías de M70, que fue la máxima edad con la que se corrió, hay más arriba, pero esta fue la máxima edad que se inscribió, fue un M70 femenino y un M65 masculino, así que están todos invitados a sumarse a la actividad y que quieran participar y competir, porque es lindo, y fueron 39 botes en total, con lo cual hace un número casi más o menos unos 120, 130 remeros que estuvieron participando en esta prueba, ¿no? Bien, bueno, quedan todavía 14 fechas, si no me equivoco, y justamente una de ellas es aquí en el lago San Roque, ¿qué expectativas tenés? ¿Cuáles son tus objetivos? La verdad que el año pasado nosotros salimos segundos en esta misma categoría, en nuestra categoría, la verdad que se va a hacer acá, el año pasado fueron también 40 botes que se inscribieron, esperamos por todo el feedback que hemos tenido de nuestra prueba del año pasado, más esta fecha que estuvimos ahora y lo que la gente nos ha manifestado, un número mayor de embarcaciones, es una actividad que se va a ver en toda la costanera del lago San Roque, nos vamos desde acá, desde el centro, hasta la plaza federal, y venimos por toda la costa de enfrente y terminamos dando la vuelta de nuevo por el centro, es muy vistosa, muy linda, realmente muy... está todo el mundo expectante con la carrera de Córdoba, siempre. Hay dos carreras que son las que levantan expectativas año a año, que son la de Zárate Tigre, por el largo que tiene la carrera y la expectativa que genera, y la de Córdoba por el medio ambiente en el que se desarrolla, y bueno, y los cordobeses. ¿Hay fechas estimativas allá? Está para los primeros días de septiembre, últimos días de agosto. Está bien la fecha, no la tengo ahora en memoria, porque estamos organizando justamente los viajes de todo el equipo de competición de los juveniles, más lo del campeonato máster de velocidad, que son otra modalidad para los más grandes, y el campeonato de travesía. Así que mezclando todas las fechas, se hace un hermoso programa anual de competencias que tiene el club.